Gracias. 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 ¿Qué pasa? Vamos a la casa del señor. Vamos a la casa del señor. Ay. Al cowart hole antes de ayer. La IS어�예 ha enseñado una corcetera. El señor Butenroci. ¿Es el palacio del aves de la Bumiento? Esta es el palacio de la Bumiento. Así tienes que hablar como arquitecta. Mira, nombra cosas, está quieto. Sí estudiante, todavía no tiene mis apropiedades. No es muy útil. Ay. Yo digo binario, es atimal, y queda ahí, guay. Digo contrachapao, contrachapao. Concreto. Concreto. Sí, sí, me acuerdo. Es un revival, venga va. ¿Te falta? ¿Te hace un poco científico? A mí me parece una estructura muy estable, con un acabado bonito, pero moderno. Contrachapao de bueno, es lo que decía yo. Gracias, por favor, también. Me gusta, me gusta. Moderna, diferente. Mi opinión es redonda. Y ahí está Willy Wonka, ahí. A mí me parece increíble que diga que es cutre. Nota al margen, es cutre. Cutre. Muy cutre. Es guapísimo. ¿Qué es lo que quieres escuchar esta? A ver, tiene tonos pastel y blanco, yo creo que... Es diferente, no es horrible. Porque es horrible, es una cosa diferente, atípica. A mí me gusta. Pero de ahí hay que decir que es cutre. Porque está diferente, pero aquí es que empieza bonita. Pero en este caso me gusta. Sí, pero eso es recargado, eso es recargado. O te vas allí a todas las que hay... Es lo mismo que esto, te produce lo mismo. La de aquí es gran. Vámonos para afuera mientras habláis. La de aquí es gran. Sí, la de Alemania. Piperan, piperan. No, hay que salir, hay que salir, no. Hay que salir por la salida. No, 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 no. You fall back, ignoras. Pues yo creo que el tono pastel y el blanco combinan bien. Es como una tarta por dentro esto. Le faltan las gominolas. Y ahora viene un incendio controlado. Pero no sé para qué. Pues está bien, es bonito. Muy moderna. Pero se supone que esa no es la labor de Inejo.